el net art es un tipo de arte que se aprovecha de las piezas que componen al internet y las utiliza como medio para contar algo desde lo más sencillo como imágenes generadas por caracteres axi hasta complejos sitios web que contienen decenas de miles de entradas exponiendo aparentes conspiraciones que involucran seres interdimensionales en este vídeo vamos a estar visitando los sitios más populares y sencillos en su intriga de naturaleza como yo de punto org e iv es vital formal siguiendo con la intricada trama de conspiraciones gubernamentales recogidas en los webs de los laughing horses orifice headquarters este será un viaje sin frenos por alguno de los rabbit holes de internet que resultaron ser piezas de artes incomprendidas advertidos ya comencemos para entender el net art tenemos que tener una visión clara de la época en la que todo surgió la prominencia del internet y su surgimiento masivo a mediados de los noventas y el 2000 despertó algo nuevo en el mundo una nueva forma de comunicación y de expresión mediante pocos comandos sencillos se tenía contacto inmediato con cualquier parte del planeta y el rápido desarrollo de una tecnología tan útil resultó en que en pocos años el internet se comercializara masivamente volviéndose en una parte fundamental de la vida moderna naturalmente los primeros en aprovecharse de esta tecnología fueron los gobiernos desde que se inventaron los navegadores el gobierno estadounidense se dio cuenta del potencial que tenía en la red de compartir información siendo al mismo tiempo un peligro el compartir información confidencial por este medio fue así que nació la idea del enrutamiento onion un tipo de enrutamiento de datos cifrados de tal forma que de manera muy sobresimplificada los protocolos de comunicación terminaban anidados como la capa de una cebolla el proyecto de enrutamiento cebolla o en inglés the onion routing project pasaría a convertirse en lo que hoy en día se conoce como tor un navegador que cubre los rastros de la actividad online del usuario que tiene que ver esto con el tema del vídeo verán el navegador tor se utiliza para cubrir los rastros de navegación por lo que la pregunta evidente sería que es tan secreto o importante como para tener que esforzarse tanto por cubrir tu huella digital hay partes de la red que no están indexadas a navegadores comunes sitios a los que sólo se puede acceder mediante urls directos o direcciones ips esta es la famosa deep web el hecho es que técnicamente si existe pero en la cultura popular por culpa de 4chan específicamente se tiene una imagen de la deep web algo alterada mientras la deep web consiste únicamente en los sitios no indexados a navegadores corrientes se creó alrededor del 2009 el concepto de la dark web una parte de la red profunda en la cual se llevan a cabo actividades ilegales compra y venta de armas drogas e información de datos apuestas pornografía actividades de hacking y demás la forma que tuvo el internet de representar el internet superficial el internet profundo y la darknet fue mediante el famoso iceberg un meme creado en 4chan con el fin de desinformar realmente haciendo crear a los usuarios más novatos en la existencia de algo llamado la web de las marianas más profundo que la darknet y la cual ni siquiera se puede acceder mediante tor sino algo mucho más complejo esta es la historia del fenómeno cultural detrás de la deep web un trasfondo muy importante de entender para este vídeo pues aquí se presentan dos datos fundamentales el primero el hecho de que popularmente se entiende el internet como un iceberg con capas literalmente siendo el propio internet un rabbit hole de por sí el segundo a pesar de que el meme es una exageración absurda la verdad es que entre sitios no indexados existe información gubernamental dispersada ampliamente dispersada al punto de que el tráfico de usuarios anónimos e información es tan enorme que no se puede diferenciar de que es real y que no es real por eso es tan fácil creer que en sitios web surrealistas e inentendibles podrían contener los planos de una bomba atómica o secretos del estado y así fue como se popularizó yodi.org lanzado en 1995 yodi.org es un sitio web bizarro desde el link de acceso repitiendo la w nueve veces seguido de yodi.org al ingresar lo primero que se ve es un sin sentido de símbolos y números revisando el código fuente se pueden encontrar planos de bombas nucleares hacer clic en las letras verdes nos llevará al índice de la página el cual consiste de varios mapas que se repiten con varios links dispersos la mayoría de iconos comparten un mismo destino siendo sólo siete links los que llevan a páginas distintas betalab reflector surgery target menos x bin hex y el símbolo de un blanco muchos de los sitios se parecen entre sí consistiendo en general de páginas recursivas bin hex es una serie de páginas corruptas las cuales redirigen al índice reflector redirige a un sitio que se recarga constantemente enseñando en el paso capturas de webcams de gente que parecía no saber que estaban siendo observadas menos x es un tablero que no produce ningún efecto en el sitio rodeado por imágenes de radares aéreos surgery muestra un gif de un juego de mario para la virtual boy target permite al usuario cambiar la apariencia de la página haciendo clic en las flechas tridimensionales el blanco muestra una lista de sitios web sin conexión aparente con jody la mayoría de estos inexistentes o caídos y el último link betalab contiene cuatro páginas dos de ellas recursivas mostrando remodelos planos y una lista de números los cuales redirigen eventualmente al índice de betalab de nuevo las 40 minutos con 33 segundos es una galería de fotografías de palomas con un reloj en tiempo real y un link que redirige al índice y finalmente good times presenta una especie de programa con tres opciones ejecutar simulará un programa descompilando datos t-dog envía al visitante a una serie de páginas recursivas y semi explica al usuario los términos y condiciones de uso de good times punto exe el texto es muy largo pero resumidamente se trata de una exención de responsabilidades por parte de los creadores del software detallando que éste no está pretendido para su uso como equipo de control de armas nucleares navegación de aeronaves u otros múltiples sistemas que pudieran provocar directamente la muerte o lesión del sistema en el que se aplique eventualmente el tono del aviso legal se vuelve un poco más informal citando si haces cualquier cosa descrita en este documento y eres arrestado jaja me rehúsa responsabilizarme por ello antes de redirigir al índice nuevamente un último texto advierte en todo el globo en nuestros jardines los terroristas y actividades criminal han estado incrementando a diario sin un fin previsto depende de ti hacer la diferencia vas a atacar destruir escoltar rescatar defender insertar y sobrevivir tus últimas 10 misiones fueron duras pero fueron sólo un calentamiento la última vez lo tuviste fácil repartir muerte y destrucción desde la relativa seguridad de tu cabina esta vez no será así en su momento la página recibió gran tráfico debido a su naturaleza tan abstracta y casi surrealista por la década del 2010 muchos usuarios redescubrieron la página y comenzaron a formular sus propias teorías señalando distintos puntos extraños de la página para decir que se trataba de algún programa gubernamental o de algún grupo activista llegando a decir que entrar en esta página podría infectar tu propio ordenador la verdad era mucho más sencilla simultáneamente a la comercialización del internet varios individuos trabajaron de manera individual en proyectos artísticos que se reflejaron a través del internet a través de la utilización del hipertexto y código varios artistas comenzaron a narrar historias o representar sus obras de una forma innovadora una suerte de avant-garde moderno el cual aprovechaba las facultades exclusivas de la red o la informática como medio para representar una pieza artística entre algunos de los primeros ejemplos del net art se encontraba la creación de imágenes mediante caracteres axi o el sitio mi novio volvió de la guerra una pieza interactiva compuesta por varios gifs en blanco y negro lo interesante de esta pieza era que podía avanzar la historia haciendo clics en varios hipervínculos permitiendo al espectador decidir cómo progresaba la obra como una especie de película interactiva o novela visual entre los miembros más destacados del net art se encuentra yoddy un grupo de artistas conformados por john himskirk y dirk paisman los cuales se destacaron por su estética de arte tipo spam el cual sobrecargaba los sentidos del espectador siendo su obra más famosa precisamente yoddy.org un mapa de hipervínculo sin sentido verdadero yoddy se aprovecha de la ingenuidad del usuario ese factor desconocido y casi peligroso de navegar sin saber qué se busca o qué se puede encontrar es en este marco que se desarrollan muchos rabbit holes una obra de arte pierde su contexto y se convierte en pasto de teorías conspirativas y yoddy fue solo el ejemplo más sencillo que veremos hoy los años que siguieron a yoddy y el movimiento del net art dieron varias creaciones interesantes el arte digital evolucionó a su propio paso pero a su alrededor comenzaron a surgir sitios web más extraños alrededor del 2004 una tienda de vestidos de novia y trajes formales creó su propio sitio web vestidos nupciales david hoy vets bridal formal a simple vista y en estas fechas el sitio no tenían nada de raro hasta mediados del 2007 en algún punto de este año el diseño del sitio web cambió radicalmente a lo que vemos ahora entre colores sobresaturados y dibujos extraños los vestidos de yvette seguían ahí rodeados por un aura de extrañeza injustificada a mediados del 2012 el sitio web cerró pero todavía existe un sitio espejo que replica exactamente el último estado de la página no sólo el sitio había cambiado su estética sino que cuanto más tiempo pasaba más raro se volvía añadiendo entre las promociones de vestidos desvaríos sin sentido como frases en ruso japonés y español y referencias a temas totalmente separados de la vestimenta formal como modelados en blender o thriller psicológicos el índice del sitio web tiene más de 20 links cada uno con más links que dirigen a más páginas transformando el sitio web en una locura cada vez más inentendible empezando el recorrido nada más acceder al sitio éste intentará descargar un archivo midi y pasará más veces al entrar en otros rincones de la página recibidos por una réplica de una pintura de da vinci no hay una forma ordenada de explorar el sitio el texto desparramado habla principalmente de yvette la tienda de ropa o la persona así como de los horarios de cierre y apertura de la tienda la cual existe realmente pero ha negado estar en contacto con el administrador del sitio entre los links sueltos por la página se pueden encontrar sitios web de compra y renta de caballos para un evento en florida una página que promociona un programa de ejercicios un sitio web de un fotógrafo especializado en bodas tradicionales en líneas generales se pueden encontrar muchas secciones dirigidas a tratar asuntos nupciales se puede encontrar una galería de vestidos de talla extra grande hasta el contacto de un hombre que se encarga de realizar invitaciones de boda se podría decir que lo único verdaderamente extraño del sitio es su diseño gráfico absolutamente ruidoso a la vista pero hay un detalle oculto a plena vista y señalado directamente por el administrador escribiendo en cada página sigue los enlaces rosados lo cual más llama la atención en el índice de un link rosado que dirige a una sección llamada éxito del thriller y horror psicológico el fondo está cubierto por el mismo dibujo de una mujer gritando agarrándose la cabeza repitiendo a lo largo de toda la página interrumpido únicamente por dos dibujos de figuras humanoides y el propio contenido de la página el cual es aún más extraño escribo en agonía mis penas caen con lágrimas sobre las páginas déjate llevar por los enlaces rosados para perderte entre los reinos místicos del horror lo oculto el terror psicológico el misterio el suspenso la intriga romántica las experiencias extracorporales teorías conspirativas encubrimientos del gobierno la presencia de extraterrestres del espacio en nuestra tierra y todos los rumores más jugosos paranormales psicoquinéticos tabloides ectoplasmáticos y espantosos viajes fantasmales en el tiempo y reencarnaciones fantásticas oníricas de emoción sensacionalista que tu corazón y mente puedan posiblemente soportar están aquí están en todas partes se mueven entre nosotros la persona que está al lado tuyo en este instante podría ser uno de ellos disfrazados no confíes en nadie durante los siguientes días semanas veces años décadas centurias milenios y más allá habrá bastas adiciones que revelar descubrir saquear infiltrar y exponer aquí así que mantente sintonizado y bet para la continua subida y publicación y programación de las radicales exploraciones en tiempo real de la vida y más allá de a un lado del texto se pueden leer varias etiquetas voces en la noche te observan sensacionalismo rumores llaman tu nombre en la oscuridad entre otras del otro lado hay una especie de artículo titulado los juicios de salen transcribiendo un audio inexistente que habla sobre la naturaleza humana un autorretrato de da vinci y la relevancia esotérica de los caracteres v y ocho los cuales se repiten a lo largo de la página como una suerte de firma debajo del texto central hay múltiples links que redirigen a relatos o secciones de novelas que tratan los temas mencionados aliens casas embrujadas conspiraciones posesiones demoníacas qué significa todo esto a lo largo del sitio además de las fotografías de los modelos de vestidos y trajes hay un rostro que se repite continuamente cuando forchan investigó el misterio detrás de iveth muchos dijeron haber viajado hasta la tienda para hablar con los dueños confirmando que el hombre de las fotos era el administrador del sitio web el hijo mentalmente discapacitado y o enfermo de la dueña de la tienda el cual era un conspiranoico que creía en alienígenas y durante mucho tiempo nadie se cuestionó esta verdad cuando la respuesta era más clara el hombre que se hace llamar sean terence best responsable del sitio de todas las pinturas y dibujos vistas en este mismo es un artista muchos no habían visto más allá de los relatos sombríos que existen en el sitio que es un atractivo importante pero el autor de la página habla también sobre el amor y la amistad la importancia del arte y enfrentar nuevas posibilidades desconocidas haciendo guías de cómo pintar retratos o cubriendo por lo menos el significado que tienen para él encuentro particularmente inspirador la siguiente reflexión uno de los misterios de los retratos es figurarse cómo realizarlo en primer lugar quizás otro misterio de los retratos tenga que ver con la excelencia en la forma humana o tal vez en el honor de los esfuerzos de todo noble empeño humano simplemente es demasiado fácil sentir que existe un mensaje subyacente contenido en los misteriosos y místicos retratos al óleo de eras pasadas tal vez la edad de los retratos mismos sea un misterio cuáles sean sus misterios debemos perdurar pues el tiempo nos lleva a través de los días y las noches de nuestras vidas para seguir juntos los codificados secretos cifrados en mensajes encriptados dejados por nuestros grandes pintores maestros de los tiempos antiguos medievales y del renacimiento como acabó este pintor y escritor con un sitio web dedicado a un local de vestidos de novia real el cual realmente funcionaba como una galería interactiva de su propio arte en algún momento los verdaderos dueños de ivette estuvieron en contacto con sean y le pidieron que crease un sitio web para su tienda descontentos con los resultados originales sean aprovechó el dominio para continuar su legado artístico compartiendo con los visitantes sus obras sus diseños y sus pensamientos en la biografía que podemos encontrar contenida en el sitio sean explica que nunca tuvo la suerte de asistir a la escuela de arte empezando su viaje por el mundo de la pintura gracias a una triada de sueños con patrones fascinantes en estos sueños casi como una experiencia extracorporal sean despertaba tras oír el sonido de latido de un corazón envuelto por patrones de colores vibrantes entonces es sean terence una persona real la respuesta final es que sí y no sólo eso sino que es un artista bastante prolífico abarcando varias áreas ya sea novelas relatos poesía dibujo pintura en óleo y también diseño de ropa ivette's bridal formal no fue más que la transformación de un fracaso en una obra de arte lo que hemos visto hasta ahora no han sido más que proyectos artísticos relativamente simples mientras jody innovó con su aproximación hipertextual al arte e ivets jugó con el espacio en la web creando una sobrecarga sensorial convirtiendo lo que era un mal diseño en un portafolio artístico lh o hq se presenta como una organización anónima la cual tiene control o contacto con múltiples individuos políticos de alto rango en el auge del pixagate un incidente sucedió alrededor de las elecciones presidenciales de los eeuu en el 2016 la paranoia colectiva del internet alcanzó un punto visto en pocas ocasiones tras la filtración de correos privados de john podesta en marzo del 2016 la organización wikileaks difundió el contenido encontrado entre octubre y noviembre del mismo año desencadenando en que los grupos de derecha comenzasen a interpretar supuestos mensajes en códigos contenidos dentro de estos correos lo que señalaba a que hillary clinton y otros políticos del partido democrático estaban llevando una operación de tráfico humano secuestrando niños con fines sexuales y para llevar a cabo rituales satánicos recibiendo la teoría de conspiración su nombre de uno de los puntos donde se reunirían los políticos para realizar dichos rituales una pizzería llamada comet ping pong durante las investigaciones de los usuarios sobre la teoría conspirativa un usuario encontró un sitio web extraño que destacaba del resto al buscar información sobre james a corp michael 88 encontró octagon punto l h o h q punto info diagonal justin bieber punto html este link por sí solo muestra únicamente un gif pornográfico así que se accedió al índice de la página octagon punto l h o h q la imagen que ocupa toda la página presenta una alta simbología amazónica siendo el propio nombre de la página new world order public library circulation desk o mostrado de circulación de la biblioteca pública del nuevo orden mundial si pública es un error ortográfico o no es libre la interpretación no hay nada que hacer en esta página más que dar clic al fondo lo que nos redirige a un aparente bucle infinito de reportes gubernamentales o científicos variados se pueden leer reportes de la mufón una organización sin fines de lucro que investiga avistamientos ovnis informando sobre operaciones psicológicas el libro entero de la política de la desinformación datos sobre armas capaces de manipular el clima reportadas por rusia y eeuu documentos desclasificados de la cia documentos del programa de contrainteligencia llevado durante la guerra fría y la lista virtualmente parece no tener un fin los usuarios que se dieron a la tarea de categorizar cada página arrojada por octagon llegaron a contar meses 100 mil archivos para un total de 8 terabytes y la tarea se dificultó más cuando se descubrió que cada cierto tiempo la enumeración de cada página cambiaba de manera aleatoria teorizando que la página pudiese almacenar más de 9 trillones de archivos entre imágenes y pdf de asuntos gubernamentales o noticias mundiales la mejor explicación que se me ocurra esto es que las combinaciones posibles entre archivos y designaciones para cada página sea de 9 trillones pero que no necesariamente la cantidad de archivos sea esa aún considerando eso la cantidad de documentos respaldados en octagon es estúpidamente alta y compleja llevando a la mayoría de investigadores de la página a descartar la posibilidad de que fuese un simple juego de realidad alternativa o algún proyecto artístico esto por sí solo sería impresionante por la cantidad de espacio que ocuparía un proyecto semejante pero las cosas se torcerían mucho más al esperar 30 segundos en octagon sin hacer nada el sitio web se redirige automáticamente hacia una nueva página exploit nomofobia o aprovecha la nomofobia siendo la nomofobia el miedo irracional a estar sin teléfono móvil en la pestaña de las páginas se puede leer ni cirugía plástica alquímica ni automatismo pseudo barroco victoriano y en el código fuente se encuentra una carta de thomas jefferson a thomas paine escrita en 1789 hablando sobre las obligaciones del jurado en lo que se refiere al contenido en sí mismo de la página detrás de un gif de una joven semi desnuda bailando se pueden leer los nombres y direcciones de correo de un sinfín de personas la mayoría si no es que todos siendo políticos debajo de la mujer bailando hay dos links que se presuntan como clic aquí y no hagas clic aquí el segundo enlace no hagas clic aquí nuestra información de contacto de figuras políticas importantes así como sus residencias direcciones de correo números telefónicos y demás la mayor parte de estos datos fueron recogidos alrededor del noviembre del 2016 por las fechas del escándalo de podesta el otro enlace clic aquí nos lleva a un sitio con dos imágenes bizarras la cual nos llevará de nuevo a otra sección de octagon donde hay múltiples gifs pornográficos detrás de estos hay una letra minúscula se encuentran todavía más nombres y direcciones personales de figuras políticas curiosamente casi todos los datos vienen acompañados por una nota entre paréntesis diciendo añadido automáticamente o teléfono sin categorizar lo cual explicaría cómo se recogieron todos estos datos no fue manualmente sino que fue el trabajo de múltiples bots si prestamos atención y en lugar de hacer clic en una de las imágenes hacemos clic específicamente en un cuadro rosado titilante octagon no nos redirigirá al rincón de gills pornográficos sino a una página aislada laughing horses orifice headquarters esto al menos explica el significado de las siglas pero el nombre de por sí solo no tiene sentido alguno por otra parte la página presenta otra serie de siglas l h o o q haciendo clic en las siglas llegamos al verdadero índice de la página l h o h q una página de pinta casi normal a lo largo de los distintos sitios a los que podemos llegar desde aquí se pueden ver todavía más insinuaciones conspirativas fotos de donald trump con gislaine maxwell mensajes subliminales que van a favor o en contra de distintos sectores políticos estadounidenses referencia a experimentos de la cia como los intentos por utilizar visión remota alusiones al coronavirus mutantes y un largo largo etcétera en particular la página que más información podría brindarnos es el artículo inferior izquierdo donde se puede ver a una mujer demasiado joven con un arma el sitio al que nos redirige contiene el hipervínculo del siguiente vídeo viendo el panorama de todo lo que rodea el sitio web podemos entender que este es uno de los vídeos del hipnotismo o reclutamiento para una secta y no está muy lejos de la realidad ya que el bob del que se habla en el vídeo forma parte de una religión satírica postmoderna la iglesia de los subgenios un movimiento dedicado a la parodia de la cienciología y otras religiones new age burlándose de las organizaciones religiosas y destacándose como la religión de los cínicos la pseudo iglesia ganó popularidad en la década de los 80s y los 90s desarrollando notoriedad en el internet primigenio como una forma de meme eso podría explicar parcialmente la naturaleza de lh o hq podría ser una extensión de la iglesia de los subgenios pero no es suficiente el vídeo aquí visto toma varios fragmentos del programa night flight que presentó un corto de los subgenios llamado ama a ese bob es al mismo tiempo plausible e implausible que lh o hq pertenezca a la iglesia aún así hay algo que no cuadra aunque todo el sitio tenga un tono satírico no se alinea con precisión con la iglesia de los subgenios debe haber más y sí que lo hay si eliminamos todos los subdominios y nos quedamos solo con lh o hq punto info en lugar de terminar en un índice estaremos en una nueva página la misma contiene un enlace rosado escrito en ruso la cual reza somos ingenieros de almas y una fotografía de john edgar hoover un director del buró federal de investigación con una máscara de mickey mouse el primer enlace nos dirige a una serie de páginas sin fin con transcripciones de los juicios de miembros de al qaeda por atentados ocurridos en el 98 acompañadas por imágenes perturbadas de mickey mouse lo verdaderamente interesante se encuentra en la fotografía de hoover aquí tendremos varios enlaces que nos dirigen a páginas que ya conocemos y una nueva señalada por la palabra rosa al hacer clic somos arrojados a una fotografía de personas con la piel rosada sin ojos ni boca al hacer clic ahondamos más en lh o hq entrando en un nuevo subdominio el cual sólo contiene un símbolo extraño y el texto los rosados intentan penetrar el orificio tanto el símbolo como la frase nos llevan al foro de place hackers específicamente a un hilo iniciado hace 17 años por un usuario llamado alex m el hilo nombrado símbolo extraño que me encontré decía lo siguiente voy caminando por la calle con mi amigos noté que había una hoja con un extraño símbolo pegada con cinta adhesiva al costado de un pequeño cartel publicitario por algún motivo se me hizo extremadamente raro así que me lo metí en el bolsillo con la esperanza de descubrir qué significa es un acertijo o es sólo un símbolo no tengo idea pero espero que alguien lo reconozca aquí una foto del símbolo debajo del hexágono hay una cobra dentro de un círculo y en el centro del laberinto del pentágono hay un ojo alrededor del hexágono se encuentran las siglas hql yo en ese orden alguna vez han visto algo como esto en otro lugar creo que lo que más me extraña además del hecho de que es raro de huevos de por sí es ese ojo raro del centro me recuerda al ojo illuminati alguien se tomó el tiempo de diseñar e imprimir esto para colgarlo en la calle así que debe significar algo en una nota aparentemente semi importante vivo en milwaukee wisconsin la publicación realizada el 13 de junio del 2007 no sería la primera vez que alex m mencionaría este símbolo en internet exactamente un día antes en el foro de above top secret publicaría exactamente el mismo relato con las mismas palabras pidiendo ayuda esto implica dos cosas la primera el lh o hq está activo desde hace por lo menos 17 años y la segunda a mi parecer alex m está relacionado con el grupo de alguna forma porque si no el propio sitio web de lh o hq redirigía las publicaciones de alex y por qué postearían dos foros distintos con exactamente las mismas palabras haciendo copia y pega un día seguido de otro dentro del último hilo alguien descubriría dos sitios relacionados con la organización llamada laughing horses orifice headquarters una supuesta organización de bill wac aunque la primera página está bloqueada la segunda lh o hq punto blogspot redirigía a un pseudo blog actualizado hasta julio del 2022 el cual ocupaba el nombre de applied chaos dynamics control association al eliminar el subdominio y quedarnos solo con el nombre de la página terminamos en un sitio web con el símbolo de acdc a rotando en un espacio negro quedan un sinfín de blogs y subdominios que visitar asociados a lh o hq con una pista parece llegar a su conclusión algo nuevo aparece para complicar más la trama al mismo tiempo que se descubría el origen del símbolo descrito por alex m hace 17 años otro usuario halló un nuevo subdominio de lh o hq y numeris artem punto lh o hq punto info el cual aportó un nuevo símbolo al entremado de simbología de la organización al hacer una búsqueda inversa de símbolos se encontró una nueva página asociada a lh o hq en este punto a un usuario se le ocurrió cambiar el subdominio de lh o hq por acdc a las iniciales de lo que mencionamos hace un rap es decir a player que hacen a mix control asociation punto net el host principal de lh o hq así se daría con un archivo de documentos sobre conspiraciones escritas por personas que no existen y que al investigarlas los usuarios descubrirían que se trataban de nombres falsos asociados a fotografías alteradas de figuras políticas existentes para un proyecto como el lh o hq las palabras no bastan es algo que debe experimentarse uno tiene que dejarse caer por la madriguera para adquirir un verdadero entendimiento hay que saborear la locura para que la respuesta al final sea verdaderamente satisfactoria tras años de investigación lh o hq logró escapar de los delirios y las conspiraciones y contra una respuesta regresando al índice de lh o hq punto info quedan cuatro vínculos que explorar tres de ellos ya los vimos o prefiero dejar que lo exploren ustedes el cuarto productos es el que empieza a atar a un individuo al origen de este proyecto la página contiene varios vídeos de naturaleza surrealista y psicodélica o simplemente experimental el más relevante de entre estos vídeos sería the first time space girl on the farm el cortometraje no tiene diálogo siendo dominado por las imágenes sugerentes y la música psicodélica hasta el final al investigar el origen de este vídeo se dio con una página de imdb la cual señalaba a lh o hq como la casa productora del vídeo siendo su director un hombre bajo el nombre de marc escribano este nombre fue investigado de inmediato descubriéndose que había estudiado cinematografía en la universidad de wisconsin milwaukee en el 2006 el mismo año en que el blog de lh o hq o acdsa comenzará con su actividad y un año antes de la aparición del símbolo extraño hallado por alex m entre los directores del cortometraje mencionado se encontraba también un profesor universitario david wiesling los trabajos de este profesor en general cubren la temática del internet los memes o el contenido finiario surrealista y conspirativo como se puede ver en la lista de trabajos recientes en la web de la universidad de wisconsin milwaukee en su biografía se halla la llave para descifrar lh o hq de una vez por todas frame de web es la salida de la madriguera un usuario investigó el sitio web del profesor con herramientas externas encontrando el último subdominio que daría respuesta a todo documents punto frame de web punto com el sitio es una lista práctica de todas las actividades vinculadas a lh o hq personajes de las organizaciones de acdsa y lh o hq y proyectos artísticos antiguos de internet entre ellos lulabel petunia el sitio web bloqueado encontrado en el hilo original del 2007 hablando sobre los símbolos extraños hallados por alex m sólo hay dos explicaciones posibles david witzling se encuentra investigando el fenómeno de lh o hq desde sus orígenes hace 17 años archivando todas las páginas para mantener un registro de las mismas o algo mucho más plausible él y marquez cribano son los administradores del lh o hq empezando todo con la producción de the first time space girl on the farm producido oficialmente por la casa productora de la laughing horses orifice headquarters cada uno de estos proyectos ofrece una visión diferente del net art al mismo tiempo que demuestra su evolución con el paso de los años en sus orígenes con yodi punto org se podía entender una crítica el arte tipo spam representaba una problemática enorme de la época las ventanas emergentes masivas que plagaban cada sitio web jody establecería los fundamentos del net art para las futuras generaciones junto al resto del colectivo destacándose por su apariencia tan tentadoramente turbia como escondiendo un secreto a los ojos del mundo y beth se presenta como algo que no es aprovecha el diseño gráfico anómalo y lo convierte en el punto fuerte de una exhibición artística entre mezclando realidad y arte al punto de funcionarlos de forma tal que los usuarios no sabían dónde empezaba y dónde terminaba la realidad que era un desvarío y que era ficción lh o hq es la culminación de años de net art un proyecto artístico masivo de naturaleza dadaísta lh o hq es junto al urinario una de las obras más destacadas de marcel duchamp un hombre que estableció el arte del anti arte siendo el dadaísmo un movimiento cultural y artístico que desafía al arte lh o hq hace lo mismo pero desafiando al net art y no solo a los artistas ya quienes defienden lo que es art y lo que no sino también desafiando a los usuarios que lo visitan estamos presenciando el trabajo de una mente desquiciada conspiranoica totalmente perdida en disputas políticas sin sentido o es un proyecto artístico llevado a sus consecuencias finales más absurdas el net art es una de las expresiones artísticas más complejas de navegar por su propia naturaleza satiriza al usuario y al internet mismo un lugar oscuro lleno de insensateces un espacio virtual donde a día de hoy muchos se cuestionan si los usuarios realmente existen o si son bots programados para opinar dónde termina el arte y dónde empieza la locura la respuesta sólo la podemos encontrar dejándonos caer por la madriguera del conejo esto ha sido gonzma y nos vemos en el próximo vídeo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.